Únete al Precio del Fantasy, tu arma secreta en Fantasy Football, rankings globales y posicionales para dominar tu Fantasy Draft, waivers semanales para tomar a los mejores jugadores disponibles, Dynasty Rankings para dominar tus ligas por años y chat de Telegram para resolver todas tus dudas en tiempo real. Visita stan.store-precio-nfl o da click al link en este episodio para suscribirte. Vamos al Bills en contra de Jaguares, pues Jaguares que lleva ya una semana en Londres, eso le da una ventaja de descanso, y los Bills que tienen que volar, cosa que tampoco preocupa mucho, conociendo los Bills se van a complicar por momentos, pero viendo cómo está Jaguares, es ofensiva, pues no arranca Rudy, con Trevor Lawrence, Calvin Ridley se nos apagaron únicamente porque Falcons es muy malo y el pick six de Desmond Reader terminó por desbalancear el partido por completo, pero Jaguares no me ha gustado, el tema es que Bills va a llegar cansado. Sí. ¿Qué podemos esperar? Yo creo que lo gana Bills, pero igual apenas, por unos cuatro puntos. Ahí les va mi predicción, y no voy a fallarse a los garantistas, se las firmo. Gana Josh Allen. Corriendo. Y si entendieron, no, no, y si entendieron, entendieron. ¿No? ¿No? ¿Te ayudó? Muy bien. Hay un Josh Allen de cada lado del balón. Ah, ya, claro. Uno es Jorebach, el otro es Pass Rush, gana Josh Allen, háganle como quieran. La última vez que se enfrentaron, si recuerdo bien, fue un 9 a 6, ¿no? Fue ese partido extraño. Fue el 9 a 6 de la campaña 2021, claro. Correcto, era el búfalo cuando ya estaba en su apogeo, Josh Allen empezando a explotar, y tómala, ¿no? Llega Jaguares y le mete el tropiezo, y creo que puede suceder de nuevo en este partido. Voy a tomar a Bills para ganar, y creo que tendrían que cubrir la línea de 5 y medio, porque efectivamente ambos lados del balón de búfalo están funcionando en estos momentos. Ahora, Trevor Lawrence no ha terminado de funcionar como pasador esta temporada, y creo que están extrañando mucho a St. Jones. Sí, Christian Kirk está dando volumen importante. Calvin Ridley, semana 1 muy bien, y el resto de la semana se nos ha venido cayendo. Y en semana pasada, contra AJ Terrell, un quarterback muy bueno, pues nos lo limitó bastante. Más allá de un touchdown, realmente no vimos mucho. Era importantísimo que volviera St. Jones, y esto lo recalco porque Trevor Lawrence, justo de la previa que preparamos, sé que ha sido de los quarterbacks menos presionados esta temporada. Entonces, no está funcionando el ataque aéreo, y no es que le estén mandando blitzes o presión a Trevor Lawrence. ¿Qué va a pasar cuando los Buffalo Bills le empiezan a subir la temperatura, empiezan a llegarle? Creo que se podría descomponer el guión de juego. Y además, Travis Etienne, y lo he dicho aquí, no es mi predilección, no es mi favorito como corredor. Es muy boom-bust, es una jugada grande, dos jugadas grandes, o nada. Y realmente es difícil, si no tienes a ese corredor que te está dando tus 3, 4, 5 yarditas, tus 4, 5 yarditas por jugada, ¿no? Se vuelve mucha presión para el mariscal de campo. Entonces, voy a tomar a los Buffalo Bills para ganar este partido. Y, pues bueno, realmente lo complicado aquí es la distancia, ¿no? El hecho de tener que viajar, pero creo que pese a todo, Buffalo saca el resultado. Sí, yo también veo a Buffalo ganando. La línea, Rudy, está en... ¿en cuánto la tienes? La tenemos en... abrió en 3,5, ya está en 5,5. El overrunner está en 48,5. Ya está 5,5. Creo que los 5,5 sí los pueden cubrir. Yo creo que va a estar ya como en unos 7. Creo que sí pueden ganar por 6, 7, justamente un touchdown va a ser la diferencia. Pero sí ha sido preocupante la ofensiva de los Jaguars, ¿no? O sea, contra Tejanos desaparecieron. Una semana después también. Y ahora contra Falcons, bueno, pues estuvo un poco más sencillo. Repito, Desmond Reeder lo termina regalando con 3 entregas de balón. Una de ellas pick six. Pero creo que no arranca, no enciende esa ofensiva de Doug Peterson. Bills, del otro lado, pues viene aplastante, ¿no? Viene arrollador. Se pueden complicar por ellos mismos, por los errores que ellos mismos puedan tener y los excesos de confianza que también nos tienen acostumbrados. Bueno, y lo que nos comenta Jonathan Cortés, que es muy importante. Recuerden la lesión del cornerback de los Bills. Y así es, Drew Davis White, pues se pierde el resto de la temporada con una lesión grave de tendón de Aquiles, ¿no? Y entonces esto, pues obviamente obliga al resto de la secundaria a subir un peldaño, ¿no? Y a tener que defender a jugadores que quizás anteriormente no hubieran defendido. De todas formas, me parece una unidad muy compenetrada esta de los Buffalo Bills. Y ya saben jugar, igual no al mismo nivel, pero ya saben lo que significa una temporada sin Drew Davis White, que hace no mucho también tuvo una lesión grave. ¿Le ves posibilidad alguna a Jaguares? Sí, 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 sí lo veo, o sea, y es que la defensa, hay piezas para pensar que sí le pueden hacer el sabotaje a los Buffalo Bills, ¿no? Y el horario en el que juegan también es complicado. Quien entrena en las tardes y luego compite en las mañanas se la sabe, ¿no? Sobre todo, en mi caso, nadador, sí le sufres, o sea, sí te saca de tu ritmo, de tu centro, y eso le puede pasar a los Buffalo Bills. Pero creo que ahorita el momento que está viviendo Buffalo difícilmente podría ser Jaguars el que se lo arruine, ¿no? No lo descarto, pero definitivamente no lo he puesto. Sí, yo creo que puede ser cerrado por algún momento. Abrazos, preguntan Christian McCaffrey, vuelve a anotar cuatro contra Dallas, no lo veo. No, 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 de hecho, las defensivas, y lo vamos a comentar más adelante, las defensivas se empatan bastante bien con lo que hacen ofensivamente ambos equipos, puede ser un partido de bajas. Buenas tardes, amigos, Beto Munguía, saludos de Guanajuato. Saludos, mis locos, ya despierten a la ofensiva de mis Cowboys. Oye, en zona roja son traste, el número cuatro peor, y luego se chocan entre ellos. Muy mal, los Cowboys en zona roja, y lo van a necesitar ahora contra San Francisco. Ya quiero ver a los jugadores de Cowboys llorando el domingo, dicen por allá. A saber por qué Giants tiene tantos juegos estelares. Sí, oye. Ay, Dios. A Giants lo compró Brian Dable, el dueño y el que hace el calendario. Sí, qué onda. Qué locura. No, sí, tristísimo, tristísimo, pero, pues bueno, ya le están aventando casi tablets en la cara, ¿no? Sí, ya faltan, ya el divorcio se dio. Saludos a Ray Moncán, 20 pesitos, gracias. Gracias, gracias. Sí, no, muy tarde, o sea, el divorcio era antes de firmarlo, por 40 millones anuales, ¿no? Cuatro temporadas. Dice Ashley Aguirre, nunca imaginé que Texan saliera de los muertos. Todos los equipos tarde o temprano salen de los muertos, la cosa es cuántas décadas le toma, ¿no? Sí, no, Tejano es muy rápido, se está teniendo sólido, ¿no? Madurando en la temporada. Saludos de Lagos, San Juan de los Lagos, Jalisco, abrazo, Luis Arreola. Hola, hola. Dallas le pega a 49ers, aquí lo vieron primero. How about the Cowboys, Gus Ruiz, si ganan los Niners en el Super Bowl, ¿a quién le dan el MVP a Pordio McCaffrey? No, bueno, primero vamos viendo si llegan Sanos, si llegan al Super Bowl, a quién se enfrentaron. Hay que ver si llegan, hermano. Tiempo, ¿no? Está muy cabrón. ¿Quién sería el MVP al día de hoy de los Niners? McCaffrey. McCaffrey, sí, 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 McCaffrey, sin lugar a dudas. Saludos de Pachuca Hidalgo, saludos de Juárez, Ravens al Super Bowl, saludos al mejor dúo, mi Gus, no puedo creer que te fuiste con Rams. ¿Fui con Rams, Roddy, vamos ahí? Fuiste con Rams. ¿Ya no Rams va contra Eagles? Sí, sí, sí. Kira de Husky, Siberian, chavos, ya se conocen cuando fue el Super Bowl 52, ¿no? Y yo soy el pesimista, ¿eh? Órale. Vamos ahí, Roddy, vamos ahí a que lo metió el tema ahí, el buen Jorge Rojas. Y te la planteo yo, ¿qué ves en Rams en estos momentos para destronar a los Eagles? Y me imagino que son los dos receptores, se regresa el Cooper Cup y la secundaria de Eagles que no está del todo bien. ¿Es eso? Águilas es la sexta peor defensa contra el pase y Rams es la segunda mejor ofensiva aérea, ¿no? Ok. Pero según yo, el quarterback de Eagles también sabe lanzar el balón, igual se quedó cojo esta semana, no sé, pero sí se puede poner al tú por tú, ¿no? Ah, no, va a ponerse al tú por tú, yo no digo que va a ser paliza y nada por el estilo, simplemente creo que ahí les ha costado trabajo empezar los partidos bien, ¿no? O sea, empezó perdiendo 17 a 7 contra Commanders, por ahí contra Patriotas porque lo regaló Mac Jones y sí que él le dio un cuarto. Pero el resto del partido les costó mucho trabajo, al igual que contra Vikingos y el partido que más o menos han navegado más fácilmente es el de Bucaneros. Aunque de inicio también se les complicó, creo que Rams puede hacer una ventaja pronto, creo que Rams puede ponerse arriba 7-0, 10-0. Filadelfia, en este sentimiento, sabiéndose superiores, creo que han relajado, creo que han bajado las revoluciones. Cuando las han subido, es cierto, no hay equipo prácticamente que pueda con ellos, o sea, ella y Brown, no hay quien lo detenga, Hearth y todo mundo. Dallas Goddard se detiene solo porque no sé dónde está en la temporada, pero bueno. Pero ya están dando avisos, ya fueron varios avisos de que Filadelfia no lo está pasando bien, hay algo ahí, la falta de coordinadores, el talento que se les fue en la temporada baja. Y a Rams, aún sin ser el mejor equipo, lo veo sólido. Y Sean McVay creo que va a tener el planteamiento para no dejarse alcanzar en dado caso de que se vayan arriba, ¿no? Por supuesto que creo que puede ser cerrado, si alguien me dice gana Filadelfia, lo tomo también, no es que yo diga, no, va a ganar Rams bajo cualquier circunstancia. Pero nada más ahí, pues yo creo que gana Ramos. Sí, tiene sabor este juego a partido trampa, ¿no? Es a domicilio, es de costa a costa para Filadelfia, ¿no? Tienen que irse hasta la costa californiana, es favorito Eagles por cuatro puntos y medio. Y efectivamente, ¿no? La ofensiva no está al nivel del año pasado, creo que lo puede estar más adelante. Seguramente los coordinadores ofensivos siguen adaptándose. Perder a tus dos coordinadores no es sencillo, ¿no? No cualquier equipo lo sobrevive. Y bien por Eagles, que de todas formas van 4-0, ¿no? Y ese récord es intachable y ya está. Hemos visto a AJ Brown destrozando a la liga. O sea, realmente desde que se quejó ha tenido una producción brutal. 200 yardas, un montón de recepciones, touchdowns. Ahí está Devonta Smith. Creo que poco a poco veremos más de Dallas Goddard. Ya dijo al equipo que es una prioridad ofensiva reintegrarlo e involucrarlo en el plan de juego. Pero, por contra, vemos a Cooper Cup ya entrenando al 100. Y todo indica que estaría listo para participar en esta semana 5, ¿no? Entonces, pero juego cerrado. Tomaría el más 4 y medio con los Rams. Pero sí creo que la línea defensiva de Eagles contra un Matthew Stafford que está tocado de la cadera puede ser el factor decisivo en este juego. Y sobre todo, ¿qué tanto pueden controlar a Karen Williams? Que ha sido un jugador revelación esta temporada. Pero que me sigue pareciendo que contra el juego terrestre, Eagles tiene un as bajo la manga muy, muy poderoso. Realmente le van a exigir muchos pases a Matthew Stafford. Y ahí ya sabemos es cuando Jalen Carter y compañía empiezan a festejar. Entonces, yo creo que por ahí va el asunto para Eagles y los tomo para ganar. Sí, creo que va a ser un duelo apretado. Se va a decidir hasta el final. Lo vería incluso hasta de tiempos extra por ahí. Es que esa defensa de Philadelphia sí está muy mal. Ese último drive que hace Commanders en menos de dos minutos. Les mueven todo el campo, les anotan. Al final, Filadelfia por talento está pagando los dividendos. Por solo talento. Y el talento al final termina siendo el factor clave en muchos partidos de esta liga. Pero ya contra un head coach, pues mucho mejor para mí, a mi gusto, que Ron Rivera. Con una ofensiva mucho también mejor ajustada. O sea, lo de Terry McLaurin, pues había estado desaparecido. De repente aparece contra Filadelfia. Sam Howell por momentos improvisando. Y creo que los Rams no improvisan. No creo que los Rams tienen un plan de juego al cual se están apegando. Sufrían un susto ahí contra Colts. Cosa que pueden aprender de eso. Y va a estar cerrado. Va a estar cerrado. Sí. Es lindo juego. O sea, te digo, lo tenemos en el top tres de la semana. Realmente queremos hacer un experimento de qué tan fuerte no es el Monday Night Football. Si tiene pool o si de aquí en adelante vamos más bien con el partido que sea más atractivo. Para mí este es el tercer mejor juego de la semana. O incluso el segundo. Bueno, ya me vinieron a decir a mi canal, tanto Ulises como tú que gana Filadelfia, pues ya veremos. Está bien, digo, está padre. También para que la gente vea que puedes tomar picks en contra de tu equipo y no pasa nada. Y hay factores. O sea, para mí nos diría sorpresa que ganara Rams. O sea, sigo pensando que el talento de Diego se alcanza. Mejor partido del fin de semana. Creo que sí es el 49ers. Sí, del año. Contra Cowboys. Es el juego del año ese. ¿Para qué pasaba? Es el juego del año. ¿Cuál es el juego del año, Gus? A ver. El Águilas Chiefs. El Águilas 49ers. Si se vuelven a ver. Pues no me estás diciendo que Eagles ya viene Carisbajo y que ya viene el gol. Ahorita. Semana 13 ya despiertan. No, no nos equivoquemos, Gus. Mediáticamente no hay partido más grande en estos momentos que un San Francisco de Alas Cabos. No existe. No existe. Y si no me creen, vean la previa que editó Mundo NFL. Agarraron todas las declaraciones. Sabía si por haber intercalaron, hicieron ediciones. Bueno, hasta dije, wow. Pues aquí sí pusieron un tapete rojo y todos los semis. Y una locura de producción realmente. Estoy contento con ese video. Y no soy de ninguno de los dos equipos. Pero al cesar lo que es el César realmente, el pool de los dos equipos, el récord que tienen, llama mucho la atención. Es un duelo histórico. Vivo mediáticamente, pero en talento yo creo que hay superior. Es que sí hay uno más superior que el otro, pero en talento tampoco se quedan muy atrás de alas. Creo que en defensas están a la par, el tú por tú. Ofensivamente, ahorita lo platicamos. Saludos a Carlos Guerrero antes de pasar al Dalas contra San Francisco. Que dona doscientos cincuenta pesitos. Gracias, Carlos. Abrazo. Con eso sale el vuelo para Ciudad de México, Gus. Con eso a live. Pero llegas a live, entonces córrele. Sí, demonios. Está bien, sigamos, sigamos. Saludos, locos. Me encantan tus videos. Gracias por educarnos con tantos datos. Gracias, Carlos. Abrazo. Gracias, qué gusto que te guste. Un abrazo a Vic Moreno. Dice, saludos, chicos. Excelente contenido. Nos vemos al rato, Vic, a las seis ahí en el Parque Delta. Venga. Qué chingón este tipo de contenido. Le sirve un chingo de raza como yo que va empezando a seguir la liga. Saludos, Manuel Vázquez. De eso se trata. Para los que ya saben, para los que van empezando, para los que llevan viendo cincuenta años. Hay para todos, ¿no, Rudy? Claro, no. De eso se trata. Y realmente, sí, nos profundizamos y hablamos de picks y estrategia y demás. Pero también se trata de, oye, no tengo ni idea. Y me salió el live. Y, ay, mira, más o menos ya le voy entendiendo a esto. Y como que ya más o menos veo cómo analizan. Y está padre. Realmente es como que sembrar la inquietud. Y ya para que cuando estés ahí cambiando canales el domingo digas. Ok, le voy a dar chance. Y te enganches. Dele chance al Leosos Commander. A ese, no, ese nos va a quitar a afición. Mejor a ese pueden dejarlo a un lado. Dice por allá, Eagles va a ganar por más de siete. ¿Quién quién? Eagles va a ganar por más de siete, dice Juanita. Podría ser, pero yo estoy en que va menos de un tocha. Gracias, amigos, por sus comentarios. Esta semana pierden mis chargers. Pero, ¿creen que Filadelfia cubre la línea? Ay, está muy difícil ese partido. De hecho, sí, Filadelfia puede ser muy explosivo, ¿no? Puede ganarte por catorce o puede ganarte por tres en tiempo extra. Yo creo que no. Yo creo que... Eagles por tres. Sí, unos tres o cuatro puntos máximo, Filadelfia. Y aparte subió a más cuatro y medio Rams. Creo que ese puntito extra de más tres a más cuatro y medio... O sea, hay que tomarlo. Hay que tomarlo en casa. Pero bueno. Gus no tiene miedo con Copa y Nakua juntos. Sí, pues sí, por eso fui con Rams. Sí, pues cómo no. Sí, Sam Howell nos destrozó. O sea, Sam Howell hizo lo que quiso cuando quiso. Simplemente porque del otro lado la defensa de Washington, pues también permitió todo por parte de J. Brown. Pero, repito, contra un mejor planteamiento, contra un Aaron Donald, un equipo, pues un poquito mejor conjuntado. Bueno, vamos justamente al Dallas contra 49ers, Rudy, ya que lo estás calentando. Dallas contra 49ers, amigos, denle like, denle like, por favor. Venga, venga. Dallas contra 49ers, denle like, suscríbanse al canal. Es un juegazo, Gus. O sea, realmente tiene todo. Y te digo, las defensivas te contrapuntean de forma espectacular. Dices, bueno, vamos del lado de San Francisco, ¿no? Christian McCaffrey. ¿Quién va a poder detener a Christian McCaffrey esta temporada? Bueno, la línea defensiva de Dallas es un serio candidato para lograrlo. Lo van a conseguir, no lo sé. Pero realmente creo que es una de las unidades en la NFL que mejor están posicionadas para contenerlo por lo que están haciendo los frontales, por lo que están haciendo los linebackers y realmente por la presión que pueden ejercer sobre Brock Purdy. Toda la ofensiva en estos momentos de San Francisco está predicada sobre Christian McCaffrey. Entonces, contenerlo es el plan número uno. George Kittle dice, bueno, no ha tenido la temporada que quisiéramos. Y hay linebackers y safety para medianamente contenerlo. Entonces, creo que va a ser factor, pero no siento que va a ser quien rompa este partido. Vamos a Brandon Ayuk. Y ahí entonces quizás empezamos a encontrar las posibilidades, ¿no? Ahora todos los cornerbacks de Dallas tienen que subir un peldaño a partir de la lesión de Trevon Dix. Y de todas formas, Stephon Gilmore está teniendo una buena temporada, permitiendo menos de coreback rating de 90 a los mariscales de campo. Y el resto de la secundaria de Dallas está permitiendo menos de 80. Dices, ok, entonces Divo Samuel y Brandon Ayuk. Creo que por ahí es donde tendría que salir esto. ¿Pero qué crees? Divo Samuel no tuvo realmente producción la semana pasada y viene con una lesión de costilla. ¿Qué tanto se van a atrever a usarlo? ¿Qué tanto lo van a usar en jugadas de acarreo? Y entonces creo que este pass rush con Doris Armstrong y compañía, es peligroso. Realmente Rockford viene en una semana perfecta. Solo falló un pase la semana 4. Pero Dallas es otra bestia, sobre todo en el costado defensivo. Igual podemos empezar de ese lado. Que para mí ese es el duelo más divertido de todos. Sí, yo creo que, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con Dallas? Pues Dallas se ha enfrentado dos veces a Nueva York, una vez a Arizona y una vez a Nueva Inglaterra. Creo que Dallas es este equipo y Prescott es ese coreback que cuando todo le sale bien, todo es risas y diversión, todo es un lecho de rosas y todo está precioso. ¿Pero qué pasa cuando van abajo? Cuando Dallas ha tenido que venir de atrás, que solo ha sido en el partido de Arizona, vimos un McCarty, un Mike McCarty descontrolado, retro. A Dak Prescott no va a cargar al equipo y cuando han tenido que venir de atrás es cuando vemos esta ofensiva de lo que es capaz. Cuando tu defensa mete 14 puntos y equipos especiales, pues es muy sencillo. Yo creo que contra 49ers van a tener que venir de atrás en algún punto. En algún punto, yo creo que desde el inicio, San Francisco va a ir ganando. Dallas, su talón de Aquiles es la zona roja, si no anota de 7 Dallas y San Francisco sí se van a empezar a alejar, tendremos que ver un play call mucho más agresivo de Mike McCarty y sí veo a la defensa de San Francisco conteniendo a la ofensiva de Cowboys. Como bien lo dices, y en eso te quedaste, el duelo interesante está del otro lado. ¿Cuántas veces la defensa de Dallas va a poder limitar, frenar, robar balones a San Francisco? Brock Pordy es muy preciso. Brock Pordy no comete errores lanzando largo. No es como Doug Prescott que para que no comete errores le están poniendo pases, únicamente pases pantalla, pases de dos, tres yardas. Por ahí lanzó uno muy bueno en contra de C.D. Lampera, pues cuando se lesionó a Christian González con el tecua quinto esquinero de Patriotas. Aquí va a ser otra cosa, otra historia. Creo que puede ser de pocos puntos, creo que por momentos sí van a contener ahí un poquito a Brock Pordy, pero por solo talento, Christian McCaffrey, te faltó hablar de Divo Samuel, imagínate, ya estábamos con demasiado talento. Pues lesionado, esa es la cosa. Sí puede despertar para cien yards y dos touchdowns y acarreos y demás, pero la semana pasada creo que ni siquiera le dieron un target, ¿no? Porque no estaba sano, no sé ni qué hacía en el campo, no era necesario tenerlo en el partido. La línea ofensiva de Niners también tiene una prueba muy, muy fuerte. No hemos hablado de Micah Parsons, de Dorrance Armstrong, de otros hijos de Izuga, de Sam Williams, de Dante Fowler. O sea, este grupo tiene una rotación bastante brutal y no es como que nada más es uno contra uno Trent Williams de la posición de ataque izquierdo. Le van a estar cambiando las pruebas, las velocidades, los tamaños, los jugadores. Yo sí espero unas dos capturas sobre Brock Pordy y sí creo que va a ser el partido más incómodo de 49ers en lo que va de temporada. Insisto, por la potencia que veo en la línea defensiva, que sí ha devastado equipos muy pobres, muy débiles, pero de todas formas creo que sí hay puntos de ataque que pueden aprovechar en contra de San Francisco, ¿no? Y entonces, como dices, para mí este es un juego de bajas. Si nos vamos a la línea, lo estoy viendo, veo favorito a San Francisco por tres puntos y medio y un over-under de 45. Yo creo que se va a bajas. Tres puntos y medio se me hace que está justo ahí, es la trampa. Yo creo que San Francisco gana y yo creo que cubre. Yo creo que sí cubre. Mi feeling es que cubre, pero creo que la apuesta correcta es tomar Dallas más tres y medio. Creo que por simple respeto a la defensiva, porque si estamos esperando que las dos defensivas sean las unidades quizás más fuertes de estos equipos, quizás por poquito, porque la ofensiva de 49ers es espectacular, pero si pensamos que la defensiva de 49ers está en ese nivel y que la de Dallas pese a los rivales también lo está, pues generalmente hay que irse con las bajas en esa clase de juegos, ¿no? Sí, yo también tomaré las bajas. Creo que, pues, ¿cuál es el fuerte de Dallas? Justamente ese, los balones robados, la defensa. Así es como ha construido sus victorias. Tres intercepciones contra los Jets, contra Giants creo que fueron cuatro entregas de balón y además la patada bloqueada regresada para touchdown. Contra Patriotas fueron tres entregas de balón. Y curiosamente, contra Arizona, el que pierden, no robaron ningún balón. Limitaron y le agarraron la forma a Micah Parsons. Por ahí hubo videos de análisis de cómo lo contuvo Arizona y fue un planteamiento muy, muy básico, ¿no? Justamente mandarlo al otro lado cuando tú ibas al lado izquierdo y escalonar al tackle y al guardia para que lo contuvieran. De este lado se van a enfrentar a George Kittle, que a George Kittle le encanta bloquear. De hecho, dicho por él mismo, le encanta más bloquear que recibir pases. Del otro lado está Trent Williams, creo que por ahí pueden contener un poco eso. Y repito, Borough Cordy no comete errores, no es un quarterback, no lleva ninguna intercepción en lo que va de la campaña y no buscando no lanzar, simplemente con su estilo de juego y con sus armas que tiene. Sí lo veo para San Francisco. Creo que si gana Dallas sí sería sorpresa, ¿no? Yo creo que sí sería, wow, o sea, cómo le hizo Dallas. Tienen que hacer casi, casi un juego perfecto. Los Cowboys y San Francisco jugando al 90-85%, creo que se lo puede llevar incluso. Sí, Dios, no he hablado casi nada de la ofensiva de Dallas. Creo que hay que destacar. Obviamente, CeeDee Lamb es el intocable, ¿no? Es el ASI, la referencia en esta ofensiva. Pero vemos un poquito más de contribuciones de otros receptores. Michael Gallup, 60 yardas contra Nueva Inglaterra. Lleva 60 en semanas consecutivas. Parece que está un poco más sano de su grave lesión. Jalen Tolbert tuvo más de 50 contra Patriots. Poquito a poco se va integrando este jugador de segundo año. Muy desaparecido Brandon Cooks, pero qué tal Jake Ferguson. Nada cerrada, 7 targets para 77 yardas. O sea, hay versatilidad. El tema es, bueno, Tony Pollard, ¿no? Ha tenido producciones, diría yo, discretas, impropias de su verdadero talento, porque ya lo hemos visto. Está promediando 4.3 yardas por acarreo. Pero va a enfrentarse a Drake Greenlaw, se va a enfrentar a Fred Warner en la posición del linebacker. Yo no estoy esperando una gran tarde de Tony Pollard. Entonces, va a recaer sobre Dak. ¿Pero qué creen? La presión de San Francisco también es bastante asfixiante. Presionan en 40% de las jugadas de pase. Y solo mandan blitz en 22% de las jugadas. Entonces, lo mismo que dijimos con Buffalo. Llegan con 4. Perfecta la receta defensiva. Va a estar bien lindo el partido. Den más San Francisco. Yo también tomo San Francisco. Y justamente la presión sobre Dak va a ser el tema. Repito, yo creo que Dallas va a tener que jugar un juego que no ha jugado al día de hoy. En la campaña no lo hemos visto jugar contra un equipo que en el papel luzca superior. Arizona se puso arriba muy rápido. No le pudieron seguir el ritmo. Y ahora, ¿cómo va a jugar McCarthy? ¿Cuál va a ser el play call? Tiene que ser más agresivo porque San Francisco es superior. Veremos un Dak Prescott teniendo que lanzar mucho más y mucho más largo. Y ahí es donde la presión, justamente con Bosa, con Jevon Hargraf, que está vuelto un animal, va a cometer errores. Yo sí pondría, por ahí los que preguntan si apostaríamos a la intercepción de Dak, yo sí le pondría a menos una. Y creo que, yo creo que van a ser dos, pero al menos una. Una te la firmo, pero dos también lo veo. Una tela tatúa, ¿no? Ya es que a Dak le encantan los tatuajes. Yo estoy esperando, no apostando quizás, pero estoy esperando dos intercepciones de Dak y una de Brock Perry. Y nos dicen por aquí, bueno, no, vean los rivales a los que han enfrentado Dallas, no cuentan para esa defensiva. Oigan, yo nada más, digo, para hacer el comentario y ser justos, ¿no? San Francisco en defensa también tuvo una pachanga contra Arizona, ¿eh? Yo les puse un traje a la medida. El tema es que Arizona, pues, no podía defender la ofensiva tan poderosa de San Francisco, pero en ofensiva de Arizona le hizo lo que quiso a 49ers, ¿eh? Entonces... Sí, solo dos capturas, no les robaron ningún balón. Completó... Sí, sí, o sea, un touchdown, cero intercepciones, estuvo y moviendo piernas también de forma importante, ¿no? Entonces, igual eso dice más de Arizona que de Dallas o de San Francisco, porque ya dos equipos que medianamente les tenemos respeto, más o menos respeto, pues, Arizona ya hizo buenas actuaciones, ¿no? Entonces, nada más para ponerlo en perspectiva. Sí, yo también creo que San Francisco... Y ahora, del otro lado, el mismo argumento, ¿a quién se ha enfrentado San Francisco? Steelers, Giants, Arizona... Nada. Es lo mismo con los dos lados. Sí. Nada en el papel, ganar el NFL es demasiado difícil. Correcto. Pero... Pero la forma en la que ganas también importa, ¿no? Y eso no queda. Si no vas a enfrentarte a los Chiefs diez veces en una temporada, entonces tienes que basarte en lo que estás viendo y es un diferencial de puntos, cómo atacas, cómo defiendes y sobre eso hacemos predicciones. Si no, pues, ni tendría caso este live, ¿no? Las respuestas son muy obvias. Nadie ha enfrentado a nadie. No, 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 nada más lo apostaría y me hago millonario y se acabó. Sí, creo que de ambos lados ha pasado igual, solamente yo creo que Dallas ha sido muy fortuito. Ha fallado más. Y ha sido muy fortuito, ¿eh? No cada partido le van a estar haciendo pick six, fumble six a los corebacks rivales y no cada partido van a estar recuperando tres balones y en el que no lo hicieron, que fue contra Arizona, pues cayeron, ¿no? Esa es como la referencia más cercana a un Dallas en un escenario similar al que va a tener el domingo, tener que venir de atrás. Yo creo que San Francisco va a notar en su primera serie y vamos a ver si Dallas lo hace, ¿no? Esa me preocupa mucho. La producción es zona roja. La producción es zona roja. Son el cuarto, pero aquí pueden zona roja. Y no lo han podido remediar. Sí. Pues ahí está, amigos. Vamos a ver qué dice la gente. El Dallas San Francisco está para cualquiera. Pordy va a tener su juego más difícil en lo que va de la temporada. Se lo lleva Dallas. Oh, ok, ok. Déjame saber a quién le vas. Déjame adivinar a quién le vas, Arturo. Creo que más no está cargado los 49ers, pero quién le afectaría más la derrota. Dallas sería acribillado en la crítica, pero San Francisco de perder, ¿cuál sería el análisis? Una derrota y ya. No, no, no. Si San Francisco pierde, también sería medianamente preocupante. Sería más discreto el análisis, yo creo. Si perdiera... Es que realmente nadie pierde en este partido si pierden, porque San Francisco puede perder con Dallas, Dallas puede perder con San Francisco y sus temporadas perfectamente van a seguir avanzando normales y podrían incluso ser líderes divisionales y volver a enfrentarse en postemporada. ¿Sería más dura la crítica para Dallas que para San Francisco? Creo que sí, por las críticas que hay sobre Dak y McCarthy y demás y porque San Francisco no ha perdido. Pero realmente a mí pasa lo que pasa aquí, no me cambia mucho la tónica de ninguna de las dos temporadas más allá de que Dallas no ha podido vencer a San Francisco en varias postemporadas. Ese punto es muy válido. Dallas sabe que para llegar a un Super Bowl que supone que eso es lo que aspiran, tienen que pasar por San Francisco y entonces la construcción del roster va en ese sentido. Ganarle a Eagles, ganarle a San Francisco. Yo creo que... Pero no creo que, por lo menos de mi parte, no cambia mucho las expectativas de ambos equipos, pero va a ser un juegazo. Yo creo que San Francisco está tan bien construido que aún perdiendo saben que no pasa nada y que van a estar. Y creo que Dallas está temblando. Creo que la temporada de Dallas, el concepto que tenemos de Dallas, el concepto que ellos mismos, Mike McCarty, Dak Prescott y Jerry Jones tienen sobre ellos, sí se está balanceando. Creo que si pierde Dallas... Por la derrota con Cardinals, ¿no? Es que si hay presión no podemos ganar a los buenos. Yo creo que eso ya está permeado en Dallas de tenemos que ganar para demostrar que sí podemos ganarle a esta clase de equipo. Entonces si pierden la presión que hay sobre ellos, Mike McCarty está en una silla caliente, Dak Prescott ya ni los fans de Dallas le creen. Este equipo está... Cuando han creído los fans de Dallas en un coreback suyo en los últimos 30 años. No, en Dak Prescott sí hubo muchos que lo veían como la solución a Tony Romo y hasta los años no lo entendían. Cuando era novato y no cobraba y lo empezó a cobrar y ya no nos gustaba. Yo tengo fans de Dallas en casa, o sea, no me la van a platicar, pero... Y los entiendo, no es el coreback perfecto y está bien. Pero insisto, no les gusta Dak Prescott, mándenlo a los Patriotas, por favor. Yo creo que si pierde más Dallas perdiendo que San Francisco. San Francisco lo toma como una derrota y seguir trabajando y Dallas es volver a la narrativa de no puedes ganar esta clase de partidos, ¿sabes? Y Jerry Jones ya lo dijo, Jerry Jones ya lo dijo ayer o antier, salió a decir, esto nos va a poner en el panorama real, ¿dónde estamos parados? No vi esa declaración, ya empezamos con eso, el doctor slash dueño slash general manager del equipo sale a dar declaraciones de ese tipo. Pues gracias por la presión, ¿no? Eso es lo que voy, eso es lo que voy, ya demasiada presión tiene Dallas, si lo pierde, la presión se sigue acumulando y denle, es que pues denle a los equipos malos. Que baje Jerry Jones y se ponga de head coach y ya está, o sea, ¿para qué le busca? Pues no va a estar contento hasta que todos los reflectores estén en el, pues va a ser head coach y que se ponga de coreback también, no pasa nada. Y tal vez lo haría mejor que McCarthy, bueno, dice Beto Flores, van a ganar los 49ers, no puedes ganar si tu ofensiva en zona roja es muy mala. Es uno de los datos que a mí me gusta mucho analizar, conversión en terceras oportunidades y zona roja. Eso te habla mucho de cómo trabaja una ofensiva y cómo entrenan. Back McCarthy, no me encanta, no me encanta ni su estilo, ni nada. Vamos a ver la zona roja, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué chocan entre Pollard y Prescott? Porque no trabajan el fútbol de situación. Y cambiaron la jugada y no la coordinaron bien, así, ¿no? Esa fue muy cómica esa jugada, por cierto. Y San Francisco sí trabaja el fútbol de situación, San Francisco es un equipo que sí sabe lo que va a hacer cuando lo va a hacer. San Francisco llega una zona roja y ya saben qué mandar, ya saben qué jugar. Mike McCarthy, no. Ese coacheo, ese trabajo en la semana es lo que yo creo que también hace muy favorito a San Francisco. ¿En cuánto está la línea, Rudy? Estaba tres y medio San Francisco como favorito o un de cuarenta y cinco. Yo estaba tomando el más tres y medio con Dallas y el under. Así es, ¿qué onda, Rudy? ¿Ustedes creen que si Steelers corrieran más Canadá pueden ser mejores o quedarían igual? Depende quién llegue, pero creo que solamente deshacerte de Canadá mejoras. Sí, o sea, es sumar por resta, ¿no? Pero el tema es que esto tuvieron que haber hecho en el offseason para poder integrar un nuevo libreto de jugadas. Ya estamos a mitad de temporada, entonces sí, córranlo, pero de todas formas va a estar bien difícil sobre la marcha ajustar todo, ¿no? Es bronca de Mike Tomlin que de pronto es más familiar que empresarial en su toma de decisiones, pero va a ser inevitable. Matt Canada ya tiene los días contados. Y cuando te dan el voto de confianza de no, Matt Canada sí es nuestro coordinador ofensivo, eso es el beso de Judas, ya vas de salida. Sí, gracias por sacarme el aburrimiento esta tarde. Sí, yo creo que ahí se fue al vestidor y le dijo, pues ya, última llamada, cabrón. ¿Cuántas llamadas van, güey? O sea, vamos dos temporadas, tres temporadas queriendo correr a Matt Canada. ¿Les va a salir un cuentón en el teléfono de tantas llamadas? Fly, el que llama, apaga, aprescate un balón, suelta una intercepción, va a ser, depende cómo pierdan, también estoy de acuerdo, creo que la forma en la que pierdan va a decir mucho. Este juego tiene implicaciones de playoff, es un juego muy importante para los dos, claro que sí es importante. La única manera que ganaría Dallas es que Trey Lance revelara el esquema de juego de San Francisco. ¿Ni se lo aprendió? ¿No? Ah, qué buena broma, sí. Sí, efectivamente. Y a ver, y los buenos equipos, todos tienen equipos, jugadores que han estado en todos los equipos, todos pueden filtrar algo de información. La cosa es cómo se ajustan las franquicias a la información que puedan obtener. Y si Dallas ve una señal y dice, ah, esto es una carrera por la derecha, si eres inteligente y entrenaste bien, o sea, es cuando mandas a carrera a la izquierda y los agarras a contrapié, ¿no? O sea, es un juego de ajedrez, no es automático. Sí, cosas que confió más en Shanahan que en Mike McCarthy. Correcto, sí, no esperas en Mike McCarthy, no. Mike Aparsons va a traer movido a Port y yo también creo que sí. Sería bueno que San Francisco pierda con Dallas para que se quite presión y los siguientes juegos sean más tranquilas. Sí, yo no soy de su idea, tú ganas todas, todas las que puedas y si te sube la presión, qué honor. Ya lo dijo Gianni Santatecompo, lo pusimos en su precio del éxito y lo convertí en lema de vida. La presión es un honor. Quien no tiene presión encima es que nadie espera algo de él. De acuerdo, que no se les olvide que Pordy ya le ganó a Dakar en Playoffs. Sí, no se olvida, pero eso pasó en enero. No van a poder con todas las armas, solo con McCaffrey van a tener pesadillas, dicen por allá. Sigan echando sus likes, sobre todo a los que están acá del lado del precio. Denle like, amigos, denle like. Calladitos, ubico los nombres, no los veo. con Gus para San Francisco es solo un partido más para Dallas pesa más. No, 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 yo no dije eso. No, yo sé que no, yo sé que no. No, tampoco se van a quitar presión así los fans de San Francisco, ahí se están curando el espanto en caso de una derrota. No, 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 creo que los escaneo. Es un partido importante, el más importante al momento. Correcto. Pero si pierden, San Francisco sigue siendo un contendiente real. Si ya las pierde, se está desmoronando ese castillo de Náxeles. claro, pero no es una derrota y ya, es una derrota y un poco extra. Tampoco nos dejamos como que no significa nada ganarle al tercer mejor equipo de la conferencia. Salud, Giovanni Pasaran, abrazo. no se hagan bolas, gana Dallas de Marco Vargas. Ah, bueno, ya, listo, ya, gana Dallas, listo. Mi pronóstico es 35, 17 49ers. Yo también creo que Foran descubre. Ok. Si Vaqueros juega por nota y sin errores le va a dar pelea. De acuerdo, aquí el tema es ese, Alberto, que Dallas tiene que jugar al 100. Dallas tiene que jugar al 100 y San Francisco jugando al 80 lo puede sacar. Pero Dallas tiene que ser perfecto y cuando se le extirió a Dallas ser perfecto. y no ha salido. Tiene más margen de error San Francisco que Dallas, en eso sí coincido. Soy gigante de huecos o colorado, ¿qué opinan de los Giants? Hermano, prepárate para el descenso. Mi opinión de los Giants. No hay. No, hermano. Y me caen muy bien los fans, pero es que ¿cómo le ayudas a la franquicia? Toman decisiones muy extrañas. La familia Mara ha sido bien rarita para su toma de decisiones. Desde que estaba Eli Manning y luego agarran al clon y luego le dan la lana y luego ya no lo quieren. Es que está pasando aquí y todo muy predecible. Dice Van Lemus, el mayor problema en Giants es la línea o realmente Daniel Jones es la basura que sabemos que es. La línea afecta mucho, sí, pero si tú le pagas a un core a 40 millones de dólares anuales se los pagas para que supere las circunstancias del equipo, ¿no? Tiene que ser trascendente Daniel Jones pero tiene que dar más. El tema de la línea por supuesto que es importante pero digo, nada más por dar un nombre, pon a Lamar Jackson en ese equipo y sí te gana algunos partidos. Pon a Kyler Murray improvisando y de pronto te puede sacar un partido de esos. Exactamente. Pones a Jordan Love y posiblemente te saca un juego, ¿no? Pon a Brock Purdy y pues igual le sufre pero te saca uno de tres. Daniel Jones ¿Qué ha sacado? Una remontada contra Arizona en una segunda mitad y para le contar. No. Si le estás pagando justamente para eso, le estás pagando 40 millones para que se sobreponga a ese tipo de cuestiones. Si no, no le pagas a él. Después de una después de una mini huelga, ¿eh? No se nos olvide, hizo una mini huelga y él ya estaba listo para pelear y luego por eso no le pagan a Socom Barkley que ya sabíamos pero bueno, confirmamos, él es la ofensiva entonces no está Socom Barkley, Daniel Jones les quita el contrato y sorpresa no hay ataque y entonces como queda Joshon, el general manager evidenciado de que le pagó al jugador equivocado. Es que los corredores no valen, pues ¿qué crees? Ese corredor sí y ese coreback no. Sí, Gus me decepcionó que no fueras por Águilas esta semana. Hermano, lamentablemente y yo ya trascendí eso hace mucho tiempo, pues no le voy a dar gusto a todos, voy con Águilas, es que eres fan de Águilas, voy en contra, te estás quitando presión, entonces yo hago mis picks, yo hago mis análisis, ya si ustedes los decepciono o pues... el análisis. Se queda lejos de lo que se tiene en el canal, yo traigo playera de Locos por NFL y no traigo playera de Águilas. Claro. Si en mi análisis... Yo ni playera de mi marca tengo, güey, entonces bueno ya. Te voy a mandar una de estas, Rubén. Sí, mándalo con tacos, unos tacos del pastor ahí de los que le sobren hoy. Pero bueno, Sidney Lamb se ve frustrado con Dallas, sí se ve, no se ve tan bien la química, y al menos contra Paz fue risas y diversión, pero contra Discona... Hay que ganar, ganar cura todo. Salud del Salvador, abrazo. Rudy, ¿cuándo vienes en cenada para que organizes un Paz Fest? Híjoles, espero, espero que pronto y hacemos un NFL Fest, no tiene que ser de Paz, si quieren los Paz le caen tan bien. Traigo muchas ganas de ir al mercado negro de Ensenada y entrando a la derecha luego, luego, qué chulada de marisco se come por allá. Y ese Sandy Road de Mexicali a Ensenada para mí es la carretera más hermosa de todo el país. ¿Ah, sí? Para hacer la Rúdida. Tienes que tomarlo, o sea, realmente empieza muy desértico, montañoso en Mexicali y de pronto se empieza a abrir y empieza a ver el mar, todo el océano Pacífico, lado derecho y es una zona como con algunas curvas, rocas súper altas, cuando el sol está brillando a las dos o tres de la tarde, o sea, tengo recuerdos fantásticos de infancia de ese lugar y íbamos mucho a competir de natación. Carretera Mexicali a Ensenada. Carretera Mexicali a Ensenada, Sandy Road, para mí, o sea, he estado en varias, es la más hermosa que he encontrado. ¿Cuántas horas? Unas tres horitas. Ni siquiera, es como hora y cacho, dos horas para llegar de Tijuana a Ensenada, no me acuerdo exactamente, pero de Mexicali a Ensenada no es mucho. Bueno, vamos con el Bengals Cardinals que ya nos lo propuso Hellegar, que se me hace atractivo. Venga. Yo creo que lo gana Cardinals, empecemos por ahí. Los Bengals, su peor error fue haber usado a Joe Borrow lesionado, de cualquier manera perdieron los primeros dos. Creo que se está desmoralizando el equipo, eso es lo más importante. Creo que ya ni ellos creen que puedan hacerlo. No, Gus, estás equivocado. Acabo de grabar un video de noticias y dice Joe Borrow que está más sano que nunca, que el pie ya no tiene ningún problema, que él pasa bien, que realmente lo que le cuesta es escapar del bolsillo y navegar, extender las jugadas, lo que le ha costado. Yo creo que Cardinales lo ha hecho por nota, Cardinales no solo es corazón, porque hay quien dice no solamente es corazón y Cardinales no. Creo que están bien, 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 bien conjuntados. Creo que hay un coacheo que por más que Jonathan Gannon de inicio no nos caía muy bien y no nos convencía, hay que aplaudir lo que está haciendo porque todos esperábamos que este equipo fuera apaleado cada semana y no llevara ninguna victoria y de haber manejado bien su ventaja contra Commanders y su ventaja contra Gigantes podrían tener récord de 3-1. Joshua Dobbs no está cometiendo errores, no sé, nos lo cambiaron, no es del Joshua Dobbs de... Se está volviendo más tradición esto, ¿no? De pronto cambia de un jugador, rebota dos, tres equipos, le dan a los Gino Smith, muy a los Gino Smith que sería el ejemplo estelar, lo vimos puntualmente mucho más en chico con Terrell Taylor, lo estábamos viendo quizás con Baker Mayfield, ¿no? Y creo que lo vamos a ver eventualmente con Gardner Minshew, este... Incluso por un momentito lo vimos con Marcos Mariota con los Chargers, o sea, qué bueno que reaparezcan esas oportunidades de jugadores. Yo también voy con Arizona, y es muy sencillo, el Titan nos marcó la línea la semana pasada, no significa que cada semana va a suceder así, pero si tú tienes una línea defensiva dura, ruda, como la tiene Arizona, que realmente es su mejor unidad de todo, de ofensiva y defensiva, contra una línea ofensiva parchada de Bengals que no termina de resolver nada y un Korak que está literalmente rankeante, se acabó el partido. Y bueno, no es que tenga a Derrick Henry, pero tiene a James Conner, James Conner es un muy buen corredor, lo ha hecho muy bien en varias temporadas, está sano, está produciendo. El Korak no comete errores, Brian Tannehill no cometió errores, veo mucha calca entre lo que ofrecía Titans y lo que a su manera puede ofrecer Arizona y aparte, están en casa. Entonces, yo también me voy contigo Gus, yo tomo a Cardinals para ganar este partido y es Bengals favorito a domicilio por 3 puntos, over under day 44 y medio, no compro, realmente yo ya de Bengals no espero nada de esta temporada. Sí, yo también creo que gana Cardinals, habría que tomar ahí el más 3, que ganan o pierden por 3, que yo creo que si perdieran sería por 3. y se me hace la última llamada de Bengals, creo que si Bengals no gana este, se terminó y creo que si Bengals gana, podrían, podrían levantar un poco. Preguntan por ahí, Gus, tengo una duda, llegaste a salir con la rapiña, sí, con el club de fans de Águilas, la rapiña, sí, fui varias veces con ellos, de hecho son amigos míos, por ahí Benja, Ulises, el Thibaut y van a ir un par de ellos, van a ir hoy a la convivencia, Fernando, si tú también quieres ir a la convivencia el día de hoy. ¿Hay un fan de Eagles que se llama el Thibaut? Le decían Thibaut porque se encaban, se encó un partido cerrado y alguien dijo, ya estás como Thibaut. Ya, ya, ya. Y ahí se le quedó. Sí, tuvo Sting Thibaut un rato con los Eagles, ¿no? En práctica. En pretemporada de 2016. Sí, 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 un día se lo ocurrió comprar el jersey, se lo puso y se le quedó el apodo, algo así me imaginé. Dicen que Rudy lo metan a Mundo NFL, ya, ya, ya lo metimos, ya Rudy. Gracias, sí, ahí estamos por supuesto. Y regresamos Rudy al NFL, te metimos a Mundo NFL. Y ahí tengo una sorpresa, no se los voy a arruinar todavía. Ya estamos con Carlos Rosado que narra partidos de Fox Sports. Pronto van a empezar a ver mis redes sociales a alguien que narra otros partidos en otros canales en otros momentos y es buen amigo ya y lo van a disfrutar, pero no les voy a decir quién. Tienes sorpresas Rudy, pero ya está en Mundo NFL, él hace las previas, ve a ver las hermanas, hermanas Ashley Aguirre. Eso. Pero Rudy ya, ya. Ahí estamos. Como la humedad hasta Mundo NFL. Saludos desde España, abrazo desde España, Javier, abrazo hasta allá, qué parte de España. ¿Para qué quieres un coreback suplente si no lo vas a utilizar para cuando se lesione para cuando se lesione su titular? Y el tema aquí de Bengals es un error de gerencia porque Joe Bro se lastima un mes antes de que empiece la temporada y deciden quedarse con Jake Browning y no se atreven a usarlo porque no ha lanzado un solo pase en la NFL y Jake Browning no llegó con caché alguno a la liga. Avisados estaban, habían opciones y ahorita ya que empiezan a haber lesiones y demás pues se limitan las posibilidades. Ya los equipos que ya sufrieron promoción del coreback titular que si una lesión de esto y del otro pues ya no te van a vender a su coreback número dos. Ni modo. Si Bengals pierde quedan fuera de playoff. Yo también creo que si pierde se acabó y si ganan ¡ay! Queda la velita prendida. Sí, 15, 20 por cierta posibilidad. Ya sabemos que equipos que empiezan 0 y 2 difícilmente, casi nunca califiquen. Pero Bengals ya lo hizo una vez. Entonces, vamos viendo. Hablen del Ravens Steelers. Sí, vamos con el resto de los juegos. Vamos al Ravens Steelers, amigos. Quedan unos 10 minutitos aproximadamente. Ravens Steelers, ¿qué hablamos del Ravens Steelers? Está lesionado Piquet. No funciona. Pero va a jugar. Dice que juega. Pero pues me preocupa más. O sea, creo que prefiero a Trubisky al 100 que Piquet al 80. No, no sé. No, no sé. Yo en esa guillotina no me muero. ¿Prefieres a Piquet al 80? No tengo idea. No, no sé. No sé qué prefiero. Pero mejor pongamos a Matt que gana de coreback y no le suele lesionar a nadie. Y ya, un buen atacado y ya está. Sí, yo no sé. Saludos, Beto Flores. No hay que hablar nada de este partido. Creo que lo gana Ravens. Es superior por todos lados. Enfrentó a la defensa de Browns que medianamente podría parecerse un poco a la de Steelers. Mucha presión, mucha carga. Los par rushers es lo más importante de la defensa. y Ravens lo sorteó sin problemas. Vimos a un Lamar Jackson completando 15 de 19, lanzando dos anotaciones a Mark Andrews, corriendo para dos más. Fue un partido casi perfecto para los Ravens. Además, su defensa robó tres intercepciones a Doriel Thompson Robinson. Creo que va a ser un partido similar. Creo que lo gana Ravens sin mucho problema. Sí, es favorito Ravens a domicilio por cuatro puntos. Un rounder de 38 y me voy a tomar las altas. Voy a tomar las altas. Creo que las defensivas van a tener algunos puntos por ahí. Va a estar fecho el juego. Sí, 38 es bajo. 38 es bajo y realmente poquito a poco va mejorando la ofensiva de Ravens. Les tengo algo de fe. Yo no me metería en la línea de puntos. No, no la apuesta. Nada más lo doy como comentario. Yo iría a bajas. Yo a lo contrario iría a bajas. ¿Crees que Steelers de plano no va a dar otros seis puntos y ya? Es que sí veo un juego más de defensivo. O sea, sí veo a los Ravens limitando a Kenny Pickett. Kenny Pickett se limita solo, ¿no? Se limita con Matt Canada. Y del otro lado medianamente si Steelers va a pelear va a ser como lo ha hecho. Con balones robados, con intercepciones, pegándole al quarterback. Cavando. Claro que si medianamente Steelers puede competir va a ser como lo hizo contra Raiders, como lo hizo contra Browns, que tiene que ser deteniendo a la ofensiva rival. No lo tomaría de cualquier manera, no me metería a la línea de puntos porque así como puede ser de 50, puede ser de 24. pero favorito Ravens por cuatro puntos. Cuatro puntos. Tomo a los Ravens. Lo tomo, lo tomo, lo tomo. Estoy dando altas, pues tengo que tomar puntos del lado favorecido. Nos quedan unos cinco minutitos, vamos rápido con el resto de los partidos, amigos. Venga. Aquí los tengo. Titans contra Colts. Titans favorito a domicilio por dos puntos y medio. Over under de 43. Esta defensa de los Colts permite demasiadas yardas, me preocupan demasiado realmente y me fui con Titans esta semana. Yo voy con los Colts. Si Titans juega como Luis o contra Bengals, va a ganarle al 70% a sus rivales. Gana el Super Bowl, pero... ¿Cuántas veces va a jugar así Titans? Creo que Colts es un equipo que muerde. No nos gusta mucho, no es tan espectacular, pero muerde. Anthony Richardson ya demostró que va a hacer lo que él quiera, por aire, también por tierra. Me quedo con Colts, pero igual, aléjense de ese partido. Al que sí le metería... Y regresa Jonathan Taylor, Lore, ya parece que sí juega y si está titular me resuelvo el derecho a cambiar de pick, pero vamos viendo. Leones sobre... sobre Carolina fácil, ¿no? Tendría que ser un juego bastante cómodo, favorito Lions ya por 10 puntos, sobre el de 44, voy con las altas, regresa... se me está escapando el nombre, Stages Reynolds de titular, pero Jameson Williams termina de suspensión, poquito a poco lo van integrando. Sí, me gusta Lions en grande. Me gusta también Houston sobre Falcons, no tan complicado, ¿no? Lo que hemos visto de Silla y Straud es increíble y esa defensa, Rudy, ya empieza a tener los tintes de D'Amico Ryan, ojo con los tecanos. Sí, yo también voy a tomar a los Texans a domicilio, favorito Falcons por puntito y medio, over under de 41 y medio, me voy con las altas y creo que este puede ser el último partido de The Dunn Raider como titular, ya vayan sacando a Taylor Hennig en su liga de Superflex porque creo que va a tener partidos. Miami, pues contra gigantes creo que no hay competencia, ¿no? En Miami lo veo para paliza, creo que Miami puede ganar por 30. Sí, este es favorito Dolphins en casa por 11 puntos y medio, over under de 47 y medio, híjoles, realmente tienen que apelar mucho más a los propios Giants porque no veo por dónde. Logan de Miami, sencillito. Vamos al 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 de la semana, Rudy, Santos contra Pats. Ok, es la semana, es la semana, gacha, puro equipo muerto aquí. Patriots es favorito, no, perdón, Santos es favorito a domicilio por un punto, Patriots es local, over under está en 39 y medio, Patriots pierde a Matthew Judon y pierde a Christian González, firman a JC Jackson que no es el mismo que salió del equipo hace dos años, pero algo ayudará. Voy a tomar a Patriots, pero créeme que lo hago con todo el asco del mundo, o sea, realmente la forma en la que no compitieron con Cowboys fue sumamente decepcionante porque mi teoría con el equipo era muy sencilla, mientras la defensa te dé oportunidades, estás medianamente en los partidos y así fue con Eagles y con varias secuencias. Ya cuando se lastima González y se lastima tu mejor pass rusher y la ofensiva no mete manos y la defensa se destartala por completo, este equipo no va a ningún lado, pero Derek Carr con el hombro roto tampoco y entonces ahí es donde se me balancea la ecuación, no tuvo que haber jugado Derek Carr la semana pasada, yo hubiera aguantado con James Winston y si perdía, ni modo, de todas formas perdieron, de todas formas se vieron mal, regresa Alvin Camara como 11 recepciones para 33 yardas, gracias, y Chris Olave tuvo 4 yardas, o sea, mal por todos lados, realmente llegan en su peor momento estos equipos, voy con Ramón de Stevenson y la localía, pero sin mucha convicción realmente. Yo me quedo con Santos, creo que Alvin Camara, bueno, fue el hombre más importante, tuvo 11 de los 19 a carreos y tuvo 13 de las 23 completos, o sea, Alvin Camara lo van a usar hasta que se cansen y creo que Alvin Camara va a poder, va a poder destrozar un poquito a esa pero no hay nada en ese juego, pero sí, aléjense de ese partido. Jets contra Broncos, el Nathaniel Hackett Bowl. Ay, quería tomar a los Jets, quería comprar un poquito a Zach Wilson, la realidad es que Mau Hayat, altura, va jugando un mejor, un poquito mejor Russell Wilson, lo ha hecho bien, Chase McLaughlin, una remontada con mucho amor propio, etcétera, 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 y Sean Payton, bueno, lo que significaría para él una derrota en este juego, ¿no? Voy a tomar a los Broncos, pero creo que esto va a ser un pachangón, en serio, un juego muy feito, muy feito. Yo también creo que lo va a ganar Broncos, yo no compro, creí que iba a ser con Jets, no, yo no compro lo de Zach Wilson y este tema de los Jets y la defensa y todo eso, ese partido fue un regalo de Patrick Mahomes, ¿no? O sea, lo peor que hemos visto de Mahomes lanzando, regalando balones al por mayor y yo creo que Broncos, del otro lado, hemos hablado muy mal de ellos, pero Russell Wilson no lo está haciendo mal, Russell Wilson en números fríos lo está haciendo medianamente bien. Este partido se reduce a eso, creo que en este partido hay muy pocos intangibles a tomar en cuenta, más allá del pobre rendimiento que ambos han tenido. Dado eso, me quedo con el que medianamente tiene un hilo conductor con una ofensiva, pues mucho, con más armas, mejor establecida. Zach Wilson y los Jets van a complicar, pero me quedo con Denver, ¿no? Igual Sean Payton en casa, dudo que quiera perder ese partido. No, no, no puede. Chiefs contra Vikings, favorito Chiefs por cuatro puntos, over under de 52 y medio. Son muy malos estos Chiefs para cubrir las líneas, pero ahí voy de nuevo, voy a tomar a Chiefs para ganar a domicilio y cubrir la línea. ¿Por cuatro y medio? Por cuatro. Yo lo veo de muchos puntos, buenas ofensivas, malas defensivas. Creo que va a ser el clásico. Es que no es mala la defensiva de Chiefs, se ha mostrado. Por momentos se veía mejor que la ofensiva, entonces yo estoy en que sí pueden trabar en una o dos series ofensivas y con eso marcar distancia. Por eso, Matero va a tomar a Chiefs. Yo creo que va a ser altas, va a ser un partido en que, de hecho, Vikingos creo que puede irlo ganando en algún momento. Creo que de inicio Vikingos se puede poner un 10-3, un 10-7. Le va a tocar a Jefes venir de atrás y Jefes, y conocemos a Andy Reid, ¿no? Viniendo de un partido tan malo, lo más probable es que te den el mejor partido que hayan dado, ¿no? Andy Reid tiene como ese tipo de récord. Después de perder, ha ganado el 80% de sus partidos en temporada regular. Entonces, creo que me quedo con los jefes. Creo que Jefes lo gana. La línea, yo no me acercaría, métenle jefes. Es traicionero Vikings, es traicionero Vikings. Hay quien dice que gana Vikingos, ¿no? O sea, por ahí he visto. He visto algunos, Giovanni, Luis está muy cegado con sus pads. Acabo de decir que es un equipo basura, compadre, no manches. Que no creen Santos, no significa que creen patriotas, Dios, también míránse sus comentarios. Sí, también Santos no. Pero. ¿Qué quieren que les diga? Pues son locales, equipos malos, pues toma local. Generalmente eso hago criterio de desempate. Me quedo con los jefes. Domingo por la noche ya hablamos. Y lunes por la noche Packers contra Raiders. Este juego no me gusta mucho, pero me quedo con los Packers, ¿no? O sea. Sí, voy con Packers, pero les va a correr Raiders a placer, ¿eh? Ojalá, ¿no? Por fin ya George Jacobs. Oye, George Jacobs está dando el mejor juego de su vida y lo manda nada más a correr 17 veces. Es que McDaniels no entiende de esto. McDaniels no sabe lo que está haciendo. Yo ya estoy seguro que McDaniels no sabe qué está haciendo. Él llegó ahí porque lo hacía bien en Pats, porque estaba cobijado, porque tenía Tom Brady, pero no tiene idea de lo que hace. O sea, el mismo esquema de Garápolos se le mandó a Aidan O'Connell, el mismo, lo mandó a lanzar 38 veces por 23 acarreos. Un partido que al final estaba cerrado, ya llegaste a la yarda 10. ¡Córrele tantito, compadre! Mándase a Aidan O'Connell a lanzar 10 veces, le van a interceptar. Sí, está anunciado, ¿no? Ya está hasta el dueño Mark Davis peleándose con los aficionados de piénsenle y todo. no, güey, piénsale tú, piénsale tú. Este, sí, y de momento Aaron es frustrado, realmente complicado. Ahora Packers tampoco llega en buen momento, le pegaron durísimo en Thursday Night Football, pero creo que empezaremos a ver un poquito más de Christian Watson, ya más sano Aaron Jones también, otro equipo que se alejó muy rápido del juego terrestre. Voy con Packers. Yo también quedo con Packers, gana Jets caminando, dicen por ahí. Yo no creo, yo no la compro, yo no compro ese domingo por la noche y si gana no va a ser caminando, oye, ¿de qué estamos hablando? No. Es que tantito Zach Wilson metió dos pases buenos y ya creen que es bueno, pues no. Bueno, cometió una entrega de balón en el cuarto, cuarto que la reconoce, está padre, y mira, y le deseo una muy larga y próspera carrera en la NFL, en serio, yo no soy de ensartarme, de clavarle diente a los jugadores o los coaches y hasta que se hace lo que yo quiero, ya lo suelto, ¿no? Si de pronto nos clavamos con alguien es porque la realidad parece indicarnos que esa es la conclusión obvia, analítica, ¿no? Pero le deseamos lo mejor a todos, realmente, hasta Matt Gana ojalá se convierta en el mejor coordinador ofensivo de la historia, no lo voy a apostar y si no lo hace, si no mejora, pues mi labor como analista es analizar y criticar, como en sus funciones y sus acciones, no en su personalidad, estoy seguro que te puedes echar unas chelas sabrosísimas con Matt Gana y Cotorrea Chido, no significa que lo creamos de coordinador ofensivo, entonces, pues eso. Saludos Laura, yo también creo que ganan los jefes, pero cerraditos, saludos a Hugo Luna y nos despedimos, amigos, dicen por ahí, los quiero mucho, lástima no los podré acompañar hoy. Hermano, andan duro y dale que la convivencia, ¿cuándo convivencia? Sí, sí, sí. Van a llegar tres personas ni hablar broncos. Es difícil de convertir el seguimiento digital a real, a físico, ¿eh? Claro. Nada, digo, tampoco es la idea, pero pues para echar unas chelitas viendo un partido que no tiene implicaciones, que no está tu equipo, que no te vas a estresar, esa es la idea, porque mucha gente nos dice, es que el partido está muy malo, esa es la idea, para poder convivir vamos viendo un partido malito, si vemos el jefe es Billsney y vamos a poder platicar, porque vamos a estar tensos. Si el juego está malo, hagámoslo bueno. Exactamente, Broncos, ¿y este es un viable tiempo extra? Pues sí. Sí, claro. Pero gracias, amigos, ahí estuvo el análisis, ahí estuvo las líneas, las recomendaciones de Rudy, las mías, encontradas, esa es la idea, ¿no? Si no, ¿para qué chingados vamos a decirle lo mismo a los dos? Sí, estoy de acuerdo, siguiente partido, sí, estoy de acuerdo, siguiente partido. Tienes razón, Rudy. Pero bueno, amigos, es todo, gracias, espero que lo hayan disfrutado, abrazo Ricardo Nava, que él sí va a llegar, de Chalco, ve saliendo desde ahorita, hermano, para que llegues a las seis. Sí, está bravo. Igual ya está en carretera. Y Rudy, muchas gracias, siempre un placer. Un abrazo, saludos a todos, cuídense, disfruten la jornada, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco.